¡Gracias! Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Quizás me gustaba respirar Solo respirar Muy lento Muy que bonito Pero yo nunca me olvidaba ¡Gracias! 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 Es mi música Prometo guardar Cada abrazo teu Prometo Levar-te Onde ninguém chegou Quando olho para ti Vejo as minhas feições Eu vou lá estar Nas tuas decepções E esse teu ser Minha nova morada Estás eu onde estiver E os teus olhos Jesus Jamais conseguirão Refletir tudo o que sinto por ti Então eu só peço Que sejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Então eu só peço Onde quer que vais Guarda-me sempre Vem junto Vem junto a ti Então eu só quero Que sejas feliz Oh, este é lindo Que saibas o quanto eu gosto De ti Então eu só peço Onde quer que vais Guarda-me sempre Vem junto a ti Oh, não, não Eu sabia Eu sabia Eu sabia Ok. Y todo me es un fuego ser yo, una diva soñada, quien me puede ocupar, vivo de las miradas, lifestyle de superstar, me llama prima donna. Floto en un estado de gracia, a mi ya nada me alcanza, vengo de otra galaxia y cuando entro en el club, todos comienzan a sudar, se derrite el lugar. Soy todo lo que iba, que pensaba que iba a ser, bailo como Britney, visto como Cher, aunque no tenga mania eso no me va a definir, porque antes de tener todo yo ya me siento así. Y te los quiero invitar, te ganas de todo, te ganas de mi espalda, te ocupan al mundo, pero sin ascensor, que brillando se nace mi amor. Una diva soñada, quien me puede ocupar, te da quiche a la cama, corazón de cristal. Una diva soñada, mi plano terrenal, vivo de las miradas, lifestyle de superstar. Tu papa, mi capítulo, vivo de las miradas, Tu papa, uno avorritu también. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos Amigo mío, vuelve a tu casa Te espero, te espero siempre a ti, tormenta Gracias, 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 gracias Con toda raza Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo, al cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Va a volver a enamorarme Achar cada es que vino Oh, yeah Despedido Oh my god, this is my song. Yeah, that's just like, baby. Come on. Yeah, I know came around and it might be done, but I'm not gonna see. I said, la oui, I see. Yeah, that's just like, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum. I said, I'm still alive, oh. I'm still alive, oh. I'm still alive, oh. I'm still alive, oh. Oh, oh, oh. Yeah, I'm not getting around and it might be done, but I'm not gonna see. I said, la oui, I see. Yeah, that's just like, baby. Yeah, I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. 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 Mira dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, oye, 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 mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. ¿Cómo manchivo de gustas? Gracias por ver el video.